y a Sayuri Herrera, su abogada, la visita aquí al estudio, al foro de Imagen Noticias, para platicar sobre este caso, que de verdad, yo creo que no nada más a nosotras las mujeres nos simbra y nos vacía el estómago y el corazón, sino que tendría que hacerlo con toda la sociedad mexicana, porque al final del día, pues todos, ¿no? Todos estamos relacionados con alguna mujer, tenemos hermanas, tenemos mamá, tenemos hijas, tenemos amigas, yo creo que es el momento en el que en México ya se empiece a hacer justicia en serio cuando un caso como el de Lesbi ocurre. ¿Cómo estás actualmente, Araceli, mamá de Lesbi? Pues yo considero que, como muchos y muchas, profundamente indignada, básicamente, todavía tengo esa cualidad de sentirme asombrada ante este tipo de injusticias y de falta de sensibilidad y también lo digo de calidad moral de las personas que han tenido en sus manos hasta este momento la procuración de justicia en el caso de Lesbi y que han optado por, a estas alturas en que nosotros ya hemos tenido acceso, un acceso arrebatado al expediente, sobre toda esta primera parte, un video o una serie de videos que nos fueron entregados a estas alturas y con la evidencia que existe y hablo desde mi punto de vista como madre, no como una profesional perito ni como abogada, hablo como una persona, como una mujer y ante la evidencia que hay me doy cuenta que las autoridades siguen mintiendo, desde el inicio y hasta el momento, siguen mintiendo y nos siguen negando todavía el beneficio de la duda en cuanto a la presentación. ¿En qué sientes que te están mintiendo ahorita? ¿En qué sientes hoy por hoy? ¿En qué sientes que las autoridades mienten, Araceli? Concretamente en el dictamen que ellos hacen, en donde ellos le creen, le creen no a una serie de elementos que existen dentro de la carpeta, sino en la palabra nuevamente del muy probable feminicida. Ahí siento que me mienten porque la evidencia es clara, Yuridia, la evidencia es clara, están los videos y esta persona, como se lo decía yo al juez, esta persona ha mentido por lo menos más de ocho veces. En el momento que se lo dije, le dije, ha mentido más de seis veces en lo que usted ha leído. A una autoridad le ha mentido, desde el inicio. ¿Por qué le tenemos que creer a alguien que ha mentido más de seis, ocho veces a una autoridad? ¿Por qué le tenemos que creer cuando dice que frente a él mi hija se quitó la vida? Y que la única falta, según las autoridades, fue no haber intervenido para evitarlo. Sayuri, tú y yo platicamos en este mismo espacio, cuando se dio esta hipótesis de las autoridades capitalinas, de la PGJDF, platicamos y efectivamente yo te preguntaba con mucho asombro, ¿cómo demonios sería posible que alguien, cualquiera, hombre o mujer, digamos, se quitara la vida colgándose del cable de una caseta telefónica? O sea, a mí personalmente, la verdad es que sí me parece casi incomprensible y en efecto coincidíamos en que no cuadraba esa versión. Una vez que viste los videos y volvimos a platicar en esa ocasión, decías, bueno, pues es que el momento además en el que Lesby se estaría quitando la vida, y lo pongo entrecomillado porque efectivamente no parece el caso, pues tampoco aparecen en imágenes, ¿no? Así es, es imposible, y es imposible porque no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que Jorge golpeó a Lesby, que la golpeó además con brutalidad, con saña, eso sí está en los videos, en los videos también se mira a Jorge parado de pie junto a la cabina telefónica, minutos, unos minutos después de haberla golpeado a ella, está él de pie junto a la cabina telefónica preparándose para privarla de la vida. Eso es lo que se observa en los videos. O sea, ¿la cabina telefónica sí sale en algún momento en los videos? Sí. ¿Y por qué todo lo demás que argumenta la procuraduría no sale en los videos si la cabina telefónica sí sale? Perdón, son preguntas que yo, como dice Araceli, sin ser abogado ni forense, ni mucho menos, sí me pregunto. No, no sé. Esto se lo debería estar preguntando a las autoridades, pero no están sentadas ahorita con nosotros. Lo que evidencia es que las autoridades no siguieron el protocolo para investigación de casos de feminicidio y no actuaron bajo la perspectiva de género, porque si hubieran ellos hecho este trabajo con esa perspectiva, habrían concluido que lesbi fue víctima de feminicidio y que el responsable es la persona que ahora está privada de libertad en el Reclusorio Oriente. ¿Acusado solamente de homicidio imprudencial o cómo fue? De homicidio simple por omisión. Nosotros por eso estamos pidiendo la renuncia del fiscal, del fiscal de homicidios, porque este no es el único caso para el que ha impedido justicia para las mujeres de esta ciudad. Ha habido otros 22 feminicidios en la Ciudad de México, tan solo en lo que va de este año. Y en lo que va del periodo, estas autoridades también han omitido investigar, han omitido hacer públicas una serie de feminicidios. Y todas las mujeres en la ciudad estamos en riesgo y nuestras autoridades no están ni alertando sobre el riesgo para que podamos protegernos ni tomando medidas de prevención para salvaguardar nuestra seguridad. Y eso es una grave responsabilidad. Por eso estamos pidiendo la renuncia del fiscal y estamos también pidiendo a las autoridades que imparten justicia, a los jueces que acaten la tesis de la Suprema Corte de Justicia que ordena que tengan que resolver estos casos con perspectiva de género, cosa que no han hecho. En este momento, ¿qué le pedirías tú a las autoridades locales? Araceli, mamá de lesbi, ¿qué le pedirías en este momento a las autoridades locales o qué le pedirías a las autoridades federales que no están involucradas, evidentemente, pero que podrían llegar a traer esta investigación? Congruencia. Congruencia. Les pediría congruencia con su papel y su función dentro de esta responsabilidad que tienen de Procuración de Justicia. Les pediría que acaten la recomendación que ellos tienen y la obligación que tienen de tomar en cuenta la sentencia en el caso de Mariana Lima y que no ha sido tomada en cuenta. Les solicito, les solicitaría y les solicito que conforme al protocolo de feminicidio se empiece a actuar, pero no en el papel, Yuridia, porque en el papel lo han puesto, no en el papel, en los hechos. Si ellos hubiesen investigado con perspectiva de género desde el primer momento que ellos encontraron el cuerpo sin vida de lesbi en un lugar público con rasgos de violencia, porque el rostro de mi hija tenía, entre otras partes de su cuerpo, rasgos de violencia evidentes. Y eso les pediría, que se investigue en los hechos, porque si hubieran investigado desde el primer momento, ellos tuvieron acceso al video, las autoridades de la UNAM tuvieron el primer acceso a los videos, después las autoridades del gobierno del Distrito Federal y aún así no detuvieron a esta persona. ¿Cuánto tiempo dicen que les escondieron los videos? Dos meses. Dos meses. Los tuvimos dos días antes de la audiencia. Dos meses. Doce horas prácticamente antes de la primera audiencia. Sí. La diferencia entre un homicidio simple por omisión y un homicidio por feminicidio en años de cárcel es ¿cuántos, Ayuri? Treinta años. Treinta. Treinta años más, sí. Es de veinte a cincuenta años en casos de feminicidio. ¿Van a recurrir a alguna distancia internacional o internacional? Presentamos un recurso de apelación en contra del auto de vinculación. Ahora tocará a los magistrados de las salas penales de la Ciudad de México revisar la actuación del juez de control con el que tuvimos audiencia el día 10. y ellos tendrán que revisar y les estamos pidiendo que lo vinculen, que revisen y que lo vinculen por feminicidio. Tenemos además cuatro meses en los que se amplió el periodo para poder aportar pruebas a la investigación, cosa que también estamos haciendo. Y por supuesto que vamos a acudir a todas las instancias, a las instancias internacionales, porque como te comentamos no es el único caso y para nosotros este ya debe ser un parteaguas. Poner un freno a nuestras autoridades que no están haciendo su trabajo. Por supuesto que vamos a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU. Sayuri Herrera, abogada, Araceli Osorio, mamá de lesbio, muchas gracias por venir aquí al foro y por supuesto vamos a estar permanentemente cerca de todas las actividades y todos los pasos que ustedes den en este caso. La justicia, la justicia para lesbio. Muchas gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.